Bueno, hay muchas cosas que se están preparando para la llegada del sumo pontífice a nuestro país. Y así como se está buscando voluntarios, también tenemos acá jóvenes, por favor los podemos enfocar a todos, que han preparado una coreografía y eso me parece excelente. Yo doy la bienvenida a todos, pero en especial para conversar con nosotros, dos de ellos, María y Nepper. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenos días. Bueno, cuéntenme cómo arranca todo esto. Me imagino que emocionadísimos por la llegada del Papa y se encargaron de trabajar mucho. Sí, cuando ya salió el himno, comentarles que hicimos una coreografía y estamos autorizados por la conferencia episcopal. Y tenemos ya el video oficial que está en la página de la diócesis del Alto y también está en la página de Hagamos Lío. Entonces, esta coreografía... ¿Hagamos Lío son ustedes? Sí. Por si acaso. Y con esta coreografía vamos a recibir el día que llegue el Papa al aeropuerto. Bueno, ¿hace cuánto que la están trabajando, Nepper, para que más o menos tengamos una idea? ¿Son todos o hay más integrantes? Bueno, somos casi 20 personas las que empezamos a trabajar hace tres semanas. Ya fue una iniciativa realmente de unos cuantos que nos animamos y empezamos a sacar. Y de un día para el otro teníamos toda la coreografía ya lista, la pusimos en marcha y gracias a Dios se puede decir que nos llegaron bendiciones y pues en el Alto ya se la aprobó para que el día que llegue el Papa la estemos recibiendo todos bailando juntos. Lo que quiere decir que al estar aprobada por esa institución es oficial. Sí, es oficial. O sea, pueden salir otras, pero esta es la oficial. Sí, exacto. Claro, son casi 20 los que han ensayado y hoy vamos a tener justamente lo que, ¿no? Ya el resultado, el resultado final. La coreografía oficial, señoras y señores, para recibir al Papa Francisco la tenemos acá con Hagamos Lido. Así que, chicos, adelante por favor, acomódense como ustedes quieran. Bienvenidos. Hoy, Francisco, anunciamos la alegría del Evangelio. Llegas trayendo un nuevo viento que acaricia nuestro ser, unificando hoy Bolivia. Arraigándola en la fe. Valles y llanos que altiplanos hoy se rinden a Jesús. Es tu llegada que invita a ser un solo corazón. Para la alegría del mundo, misionero y discípulo, el testimonio de Jesucristo. Con Francisco, anunciamos la alegría del Evangelio. Es un mensaje de unidad, lleno de amor y de felicidad. Renovando la fuerza y el espíritu de la iglesia. Reconciliándonos en Cristo, te damos gracias, Papa Francisco. Es tu carisma, tu bondad, tu sencillez y tu amor. Podemos acercar, reencontrarnos con Jesús el salvado. Todos unidos como hermanos, renovamos nuestra fe. Eres el guía que conduce hoy las almas de un pueblo que está en viento de Cristo. Vamos todos haciendo lío contra el corriente de las fuerzas del río. Con Francisco, anunciamos la alegría del Evangelio. Es un mensaje de unidad, lleno de amor y de felicidad. Renovando la fuerza y el espíritu de la iglesia. Reconciliándonos en Cristo, te damos gracias, Papa Francisco. Con Francisco, anunciamos la alegría del Evangelio. Es un mensaje de unidad, lleno de amor y de felicidad. Reconciliándonos en Cristo, te damos gracias, Papa Francisco. Gracias, 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 Papa Francisco.